Por mí se está muriendo, si no lo voy a no aguantar, y hoy vienes, decírtelo, es que te entiendes, y es tan grande, el amor que te tiene, se quiere entregar el cuerpo, amor y alma, para conocer a quien tanto te ama. Quiero ser el amor, el alma, el calor, de tocar y extensir tus caricias. Ven de ti, para amarte, hasta eternidad quererte, y hacerte mucho, muy feliz, que quito lloro en el amor, uno siempre. Quiero ser el amor. Quiero ser el amor. En su alma y en su amor En su alma y en su amor Tus caricias Desde ti, para morirte Hasta la eternidad Quieres Estarte mucho muy feliz En mi mayor miedo Por siempre Por siempre En su alma y en su amor Por siempre Yaaah ¡Gracias!